Prochitos del barrio, del barrio Padre Carlos Mujica. Y vamos a hablar de lo que quiere hacer Diego Fernández, la falta de respeto que está cometiendo Diego Fernández con las vecinas, los vecinos de la Villa 31, el intento de concretar una ilegalidad en el marco del proceso de reurbanización del barrio Padre Carlos Mujica. Nosotros denunciamos acá en Urbana TV, en nuestro noticiero, detectamos una información en una reunión del Consejo de Gestión Participativa cuando Diego Fernández habló de los postes de luz. Se le escapó, creyó que iba a pasar, que nadie se iba a enterar, nadie le iba a dar borrilla y que él iba a seguir adelante. Estamos hablando, les recuerdo, por si a alguien se le escapa de la memoria, el proceso de reurbanización del barrio Padre Carlos Mujica dispuso en una primera instancia de 300 millones de dólares para ser concretado y se le han sumado varias decenas de millones de dólares más. Con lo cual, muchas veces, Horacio Rodríguez Larreta, el propio Diego Fernández, en foros internacionales, hablaban de un proceso de reurbanización, un modelo, ejemplar, el mejor. Dijo, sin ponerse colorado, Diego Fernández, ante las cámaras de diversos medios, ante los diputados y diputadas de la Ciudad de Buenos Aires, que el barrio Padre Carlos Mujica iba a tener la mejor infraestructura del país. Eso dijo, que el barrio Padre Carlos Mujica iba a tener la mejor infraestructura del país. Claro, después vino el COVID, después vino la pandemia y nos enteramos que no habían hecho las conexiones de agua y que por la falta de esas obras murieron decenas de vecinos y vecinas en este barrio. Hubo mucho dolor en la Villa 31 a causa de las obras que no se hicieron. Ni en tiempo, ni en forma. Y con el correr de los días, de las semanas, apareció esta información. La idea de Diego Fernández de hacer la instalación eléctrica de este barrio con postes. Llevar el tendido de cables de manera aérea. Y eso es ilegal. Eso es ilegal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde vivimos, que es donde está este barrio. Y como no lo encontraban en el agujero al mate, intentaron algunas maniobras de distracción, ponen otros temas, quieren desviar la discusión. Diego Fernández dejó de ir en algunas ocasiones a las reuniones del CGP. Dijo que participaban funcionarios del Ente Nacional de Regulación Energética, que no participaron. En una sesión dijo que iban a estar los funcionarios, los empleados, los profesionales de las empresas energéticas de Noria y de Sur. Participaron en algún momento, hace unos meses, no abrieron la boca. Pero, finalmente, la semana pasada, la semana anterior, la última reunión del CGP, sí, un integrante de Denor habló en la reunión a través de Zoom. Y dijo cosas desopilantes, verdaderamente desopilantes, que ratifican que la intención de la empresa es que el tendido eléctrico sea aéreo, vale decir, sea ilegal. Sea el único barrio en la Ciudad de Buenos Aires que no respete la ley de la Ciudad de Buenos Aires, ni las normas del Ente Nacional de Regulación Energética. Pero los invito a que escuchemos a este hombre de la empresa Edenor hablando en el Consejo de Gestión Participativa. Algunos tramos de su intervención. Vamos con el... Y nosotros ponemos un modelo de una columna que es liviana, de una estructura no muy pesada, en la cual tiene como una menza, una percha, podríamos decir, para soportar el resto de los servicios y ordenar y tener con mucha claridad cuál es un servicio y cuál es el otro y poderlo distinguir fácilmente porque... En este corte el audio no era muy bueno, pero yo quería que lo vieran porque ahí estaba el croquis, el dibujo de cómo serían los postes de luz. Postes de luz, quieren poner postes de luz en el barrio Padre Carlos Mujica. Ahí lo ven. Hizo lo que quiere hacer Diego Fernández que cobró, que proyectó la instalación de caños, están los dibujos de cómo irían los caños, subterráneos, por supuesto, y que pidió recursos para eso. Cientos de millones de dólares. ¿Dónde están? ¿O dónde están los caños? Pero luego siguió hablando este empleado de la empresa energética y decía lo siguiente. Nosotros, con la Ciudad de Buenos Aires, y ustedes lo vieron, en todo el barrio YPF, la red es subterránea y se pudo desarrollar normalmente la red subterránea como está prevista o como alguna reglamentación ordenanza, así lo pide en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros vemos como empresa de distribuidora de energía, en el cual vamos a hacer el tendido de las redes, y luego vamos a tener que hacer la operación, el mantenimiento de esas redes, el día que haya una falla o lo que fuere, nosotros creemos que no es posible hacer una instalación en lugares con redes subterráneas, sino que por eso proponemos la red de aire. La única forma que nosotros sabemos que podemos garantizar las medidas de seguridad y podemos operar, y podemos mantener la red de aire en condiciones para que no tengan interrupciones, para que no haya accidentes, para que no revistan riesgos para las viviendas, para las personas que circulan, transitan, es con redes aéreas. Nosotros vemos una imposibilidad técnica de hacer, de meter maquinarias dentro de algunos lugares, calles, pasillos, para hacer soterramiento de redes, a partir de estas redes, luego seguir haciéndolas acometidas a las viviendas, porque cuando uno tiene una red subterránea, acometer a las viviendas no es lo mismo que en la red de aire. La red de aire es mucho más sencillo, hay que interrumpir mucho más bien los frentes de las viviendas, con la red subterránea hay que romper los frentes de las viviendas para hacer cajas, que son enormes, con fusibles de conexión, de maniobra, es muy complejo hacerlo, y después luego de operar y mantenerlo, ingresar en lugares de dimensiones complejas, que si estamos mirándolo de forma relativa con respecto a las maquinarias, o el equipo. Es muy raro lo que dice este hombre, ¿no? En el corte anterior, no lo escuchamos, pero lo decía, él hablaba que los postes esos, si la calle era ancha, le iba a permitir poner dos postes por calle, y después dice, no, no podemos hacer los subterráneos porque no podemos ingresar con las máquinas, o sea, la apertura de las calles está mal, después hay que poner el gabinete para la instalación, y eso hay que romper el frente. Sí, claro, hay que hacer todo eso, como cualquier barrio de la ciudad, como cualquier barrio de la ciudad, efectivamente, es muy difícil hacerlo. Y habla de la seguridad, es increíble. Hace mención a la seguridad, dice, de manera aérea es más seguro, porque si hay que hacer alguna intervención, en cambio abajo no tenemos lugar. ¿Cómo va a ser más seguro un cable colgando frente a la ventana de un vecino o de una vecina que de manera subterránea? ¿Qué dirán los trabajadores del sindicato de luz y fuerza que tienen que treparse a los caños a hacer los arreglos? ¿Seguro que creen que es mejor estar trepado en un caño que estar en una cámara abajo? Me parece que no. Me parece que el sindicato justamente reclama que fue uno de los artífices de que las instalaciones fueran soterradas, también porque garantizaba sus condiciones de trabajo. Pero bueno, como el mentir es una costumbre extendida, no solo entre los funcionarios del gobierno de la ciudad, sino entre quienes son sus contratistas, vamos a seguir escuchando lo que decía este hombre de Edenor. Las compañías de servicios públicos en general tienen normas técnicas, además de todo lo que tenga que ver con la comercialización. Esas normas técnicas son, en el caso de la electricidad, las tienen impuestas en los contratos de condición, ya sea una empresa eléctrica privada o pública. Y generalmente en Argentina tenemos una asociación, que es la EGA, la Asociación de Electrotecnia Argentina, que ahí están todas las reglamentaciones de cómo se hacen todas las redes. Las distancias eléctricas, las dimensiones de los potes, de los cables, cómo se calcula... Ahí está todo lo más. Bueno, la obligación que tiene Edenor es cumplir esa normativa, no otra. Lo que hay es una normativa, en el caso de lo que se cita de los subterráneos, es que la ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, yo quiero que en la ciudad haya redes subterráneas. Bueno, acá tenemos un problema de conflicto, que el contrato de condición, lo que le pide Edenor es que cumpla con la EA. Y la EA es una norma que está diseñada para conservar la calidad y la seguridad. Y nosotros vemos que no aplica en un desarrollo urbano irregular, donde la trama urbana está de alguna manera en desarrollo, está en movimiento, no es fija. De hecho, yo lo estoy escuchando, lo escuché luego, ¿no? Dije que era complicado hacer las obras por el porte de las maquinarias, por situaciones, por delimitar la distancia. La distancia con respecto a que la EA dice que un cable tiene que estar a tal altura de la superficie y a tal distancia de una línea municipal. Y acá, ¿cuál es la distancia de la superficie? Las superficies varían en altura, porque se rellena, porque luego hace falta, porque sale, porque hay un montón de cosas que ocurren. Lo mismo en los frentes, están diciendo que hay movimientos... Bueno, más allá de todo eso, sabemos que el lugar tampoco lo cumple. Entonces, yo lo que les quiero decir es que podemos dar la intervención al ENRE, nosotros estamos abiertos, no tenemos ningún problema, nosotros estamos absolutamente abiertos para todas las conversaciones, todas. No estamos cerrados a nada. De hecho, a mí me gustaría que ustedes, volviendo al tema del medidor, que en algún momento nos den la posibilidad de compartir un poco más en detalle todo esto y experimentarlo, no tenemos nada, se van a dar cuenta como ayuda. Pero bueno, volviendo a la normativa, el ENRE se puede despedir respecto si es subterráneo. Digo, lo podría hacer si quiere. No sé si es competencia, porque muy claramente se lo puso en el contrato de conciencia de honor. El ENRE va a dirimir obviamente en una situación de conflicto, claro que sí. Pero bueno, nada, lo pueden hacer, a ver qué decide el ENRE respecto a nuestras obligaciones y esto de lo que la ciudad, qué va a hacer con este requerimiento. Así que un poco eso es lo que tiene que ver con la red. Es muy llamativo lo que dice este técnico de EDENOR, convocado por Diego Fernández. Entonces dice, claro, pero cómo vamos a hacer las cosas, bien si esto es irregular, está en movimiento este barrio. Bueno, pero ¿saben qué pasa? Que este barrio, que todavía no está urbanizado, ya le quieren empezar a cobrar a los vecinos. Entonces pone sobre la mesa de debate si le van a cobrar, si va a ser prepago, si no va a ser prepago. Primero garantizan el servicio acorde a la ley. Y otra cosa interesante es que este hombre dice, bueno, EDENOR está en la Asociación Electrotecnica Argentina. Ahí es donde están todas las leyes, todas las normas, y ahí dicen que los barrios irregulares. No, no, no. La Asociación Electrotecnica Argentina reúne a los privados, al sector privado, de los prestadores de servicios eléctricos. Las normas no las fijan las empresas. Las normas, las leyes, las fijan los estados, las fijan los parlamentos, las aplican los poderes ejecutivos y el Poder Judicial garantiza que eso se cumpla. No lo hace AEA. Entonces, bueno, EMRE puede decir lo que quiera, pero no dice que hagamos como AEA. No, no. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, autónoma, que tiene sus leyes. Y dentro de esas leyes dice que no puede haber cableado aéreo. No es muy difícil de entender, Diego. La ley en la ciudad de Buenos Aires dice que no puede haber cableado aéreo. Y este barrio es un barrio de la ciudad de Buenos Aires. A menos que piensen otra cosa. A menos que crean que es una isla, que es otra cosa, que como va a ser en su sueño está el desarrollo inmobiliario futuro, echar a todos los vecinos y las vecinas de este barrio, que quede lo menos posible. Entonces le hacemos edificios de chapa y durlock para que se puedan desmontar fácil y le ponemos poste de luz para que también se puedan desmontar fácil el día que vengamos con la topadora. A menos que piensen eso, hagan lo que tienen que hacer, que es lo que dice la ley, no lo que a ustedes se les ocurre. Escuchemos un poquito más de este funcionario. Ya las redes que van a estar en las calles, en los pasillos, van a ser de denor. Por eso nosotros estamos diciendo esto de si subterránea sí, subterránea no, aéreo sí, aéreo no, poste no poste. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a ampliar nuestra responsabilidad. Si vamos a ampliar nuestra responsabilidad de ejecutarlo y de operarlo y mantenerlo, tenemos el derecho de aplicar toda la normativa. Y la normativa que hoy está vigente, es difícil de cumplirla. Aún si es aérea, les digo la verdad, cumplir distancias eléctricas en el barrio con la red también es complicado. Pero queremos que es mucho más seguro hacerlo, mucho más accesible para reparar una falla, de hecho, yo les puedo contar que hoy hay cables que han quedado debajo de las viviendas, y ustedes lo saben. Nosotros teníamos cables extendidos, y el barrio creció y nos quedaron cables debajo de las casas. Bueno, queremos que con la red de área esos riesgos se minimizan. Es difícil cumplir con la normativa. Escuchate, es difícil cumplir con la normativa. ¿Por qué no nos hacen una normativa a medida nuestra? ¿Le faltó decir eso? Ah, no, lo dijo, en otro tramo lo dijo, pero hoy ni lo pusimos. Cuando le pide al jefe de gobierno que cambie la ley, digamos. Claro. Hay una cosa de locos. Miren, no al proyecto Palo. Es ilegal que le pongan electricidad, que el tendido eléctrico sea aéreo. Es ilegal. No hay vuelta que darle, Diego. A Diego Fernández le hablo, y a todos los funcionarios, pero como no es la cabeza, a todos los funcionarios de la Secretaría. Es ilegal. No pueden poner electricidad de manera aérea. Si no, van a tener que modificar la ley. Le sobran los votos, háganlo. Háganlo y veremos si lo judicializamos como corresponde. Lo que quieren hacer es ilegal. Si Edenor no está en condiciones de cumplir con las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habrá que buscar otro prestador. Y lo que seguro no se puede hacer es discutir ni un minuto de cómo le van a cobrar a la gente. Hasta que no esté en condiciones la infraestructura que Diego Fernández, vos, prometiste, iba a ser la mejor infraestructura del país, hasta que eso no pase a la vecina, si a la vecina no se le puede cobrar un peso. Ni hablar de eso. Ni hablar.